Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir Que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mi Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor Sin ocultar esta razón Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Oh, seas mía en cada sueño